Pero al final hablo desde la actuación, es de las cosas que más llegas a disfrutar de hacer. Me duele ver gente en la calle que tiene hambre, que duerme en las banquetas, me duele ver que un niño... Carolina, Mirando, un placer conversar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Clary? Muy bien, muchas gracias. A ver, primero, déjame decirte que me siento muy emocionada, porque entre el año pasado y ahora estoy viendo dos cosas, dos facetas actuales completamente diferentes. Obviamente he seguido tu carrera, pero hablo de lo más reciente, la telenovela que acaba de pasar y ahora Mujeres Asesinas. Me gusta mucho este contraste, pero también duele mucho Esmeralda. ¿Cómo fue para ti meterte en la piel de un personaje tan desgarrador? Fue muy difícil. Creo que he interpretado muchos personajes en mi carrera totalmente diferentes y es algo que siempre busco de tratar de interpretar cuando me ofrecen algo. Pero Esmeralda particularmente es un personaje muy querido para mí. Podría decir que es de los más especiales a la fecha, porque efectivamente es una historia muy desgarradora. Y el personaje, bueno, está afectado en cuestión física, mental, de todos lados. Entonces fue complicado interpretarlo. Pero al final, hablo desde la actuación, es de las cosas que más llegas a disfrutar de hacer. He visto algunas escenas de ese capítulo y viendo otros, a veces me queda la duda de qué tanto es el personaje y de qué tanto puede ser la voz de la actriz en algunos momentos, si es que eso llega a pasar. Y si te digo esto es porque yo viéndolo, obviamente sufro, me enojo, lloro y me pongo en circunstancias, como actriz digamos que no soy, y digo tal vez hay momentos en los que aprovecho incluso para gritar mi desesperación por aquellas que no pudieron y que las llevaron hasta el límite. ¿Qué tanto pudo haberte pasado eso a ti o no cruzaste esa línea? Fue muy duro y justo se apagó la luz. Yo creo que fue energía porque me estaban dando ganas de llorar con lo que me estabas diciendo. Como mujer, ver la historia, creo que compartimos todas las mujeres lo mismo. El desespero, las ganas de que una persona no padezca ese tipo de cosas. Yo soy de las personas que voy a la calle y si veo a alguien en la calle igual voy a llorar. Las injusticias, la frustración de no poder hacer nada y de saber sobre todo que estas historias existen y que son reales, eso es muy doloroso desde la interpretación, pero sobre todo ustedes como público también verlo y de eso se trata Mujeres Asesinas, de hacernos ver que estas cosas sí pasan, de quitarnos la venda en los ojos, ¿no? Definitivamente. Cuando, en lo personal, es en estas series, en estos personajes, en donde realmente agradezco el trabajo que hacen, pero también quedo con el sabor de ya no lo quiero ver porque duele mucho, pero al decir esto, lo que trato de decirte es elogiar tu trabajo, o sea, porque estoy viendo algo que hay un momento en el que pienso que no estoy viendo el episodio, sino que estoy viendo de verdad lo que está pasando, me frustra tanto, enoja tanto, duele tanto, no soy yo, no eres tú, no es Carolina, es Esmeralda, pero me duele Esmeralda. Entonces, no sé cómo te sientes tú al saber que tu trabajo llega a impactar de esa manera. Muchas gracias. Elogiada, me siento elogiada, desgraciadamente a través de una historia que es real, entonces el elogio es como, sí, pero no, porque sí pasó. Pero bueno, a nivel, como actriz lo puedo decir, es un gran orgullo, es un gran honor para mí que todos ustedes, como la prensa, la gente que lo ha visto, los directores, los productores, estén viendo mi trabajo, les duela, lloren, que logre tocar esas emociones tan fuertes, tan profundas, incluso grabándolas. Hubo muchas escenas en donde todo el equipo de producción, en algún corte yo me quedé tirada, porque no hablaba con nadie, durante toda la grabación me quedaba yo como en una burbuja obscura para poder interpretar, pero todo el equipo de producción se salía, se salía del set y después me contaron que se salían a llorar y a fumar, viéndolo grabar ahí en vivo. Y es un honor para mí como actriz lograr generar eso, lograr interpretar desde ese punto, que pase todo eso, ahora veamos cómo lo recibe el público y qué mejor que muchas mujeres logre tocar estas emociones que simplemente contigo en una entrevista las estoy tocando porque al final trabajo para todo mundo, pero mi público siempre van a ser las mujeres y tocar estos sentimientos, estas fibras tan sensibles, desde la interpretación y desde una ficción, para mí de verdad es un gran, gran honor y créanme que lo hago con mucho respeto y con todo el corazón en la mano. Mi última pregunta, porque yo sé que ya no tenemos más tiempo, sería, yo sé, como bien decías al principio, has hecho muchísimos personajes, nos has dado personajes súper lindos, súper empoderados también, pero sí, este es el que más me ha dolido a mí personalmente, por lo bien que está y por la historia que es tan triste y tan dura. ¿Cómo es para ti, Carolina Miranda, salirte de este personaje? ¿Cómo, qué tan difícil es sacarte de la piel todo ese dolor y no desmoronarte, no caer en un hoyo negro, no entrar en depresión? Cuando sabes que al final del día, por muy ficción, esto pasó y está pasando. Soy un ser humano que tiene problemas en la vida, porque soy muy empática, ya a nivel personal, tiendo a empatizar mucho con todos, no solo con las mujeres, me duele el sufrimiento ajeno, me duele ver a una persona de la tercera edad en una caja registradora en un supermercado, cuando siento que deberían de estar en sus casas descansando y no hay. Me duele ver gente en la calle que tiene hambre, que duerme en las banquetas, me duele ver que un niño pida limosna en los semáforos de nuestro México, me duele todo. Entonces es muy difícil salir de una ficción, porque no es solo la ficción la que me dolió, sino la vida en general me duele, quizás eso para mí es lo que me ha hecho la actriz que soy ahora, porque vivo del dolor ajeno y de la empatía. Esta es bastante, pero creo que así tendríamos que ser mucho los humanos, ser más empático con la vida ajena, no solo con el dolor. Y entenderla y saber que no somos el punto del mundo, sino que hay muchos universos allá afuera que en realidad también pasan muchas cosas y que nadie los esté escuchando, como fue el caso de Esmeralda. Para terminar, solamente agradecerte, porque después del éxito que tuviste el año pasado en el proyecto anterior, siento que es un paso arriesgado entrar a un drama tan complicado, pero se agradece. Cuando el actor no se pone límites, sino que abraza nuevos retos, sale de su zona de confort, y cuando siento en lo personal que lo ha logrado. Y creo que se agradece porque es un bonito mensaje. O sea, yo me entretuve muchísimo el año pasado y ahora obviamente caigo en esta serie que ya he visto antes, pero eso, a crear conciencia y creo que es muy bonito el trabajo que realizaste. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu amor, por tus emociones, Clary, por tocar esas fibras, por compartirlo. Y de verdad espero que muchos lo disfruten igual que lo disfrutaste tú.